Y, por supuesto, a mis compañeros, a Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña y a Manuel Velázquez. Quiero reconocerlos porque este trabajo tan importante que realizamos en todo país, estas movilizaciones, lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento. Y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Oiga, hola, democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. Ese trabajo también es en equipo. Y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas. De hecho, adelanto, el día de mañana he pedido que nos reunamos. Porque mañana inicia el proceso electoral a nivel nacional y no hay un minuto que perder. Así que el día de mañana nos vamos a reunir todos y todas las que estamos aquí para iniciar este proceso y dar los pasos adelante, porque no hay tiempo que perder. La verdad me siento muy orgullosa, muy honrada. Y ahora hemos sido parte de este movimiento desde su fundación. Y desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador. Y desde aquí quiero decir con orgullo, 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 con orgullo. Gracias.